Yo quería preguntarle por otra ley, concretamente por el artículo de la ley madrileña que podría proteger el derribo de la Cruz del Valle de los Caídos. Ahí tenemos la noticia. Dice que la ley de patrimonio cultural propone proteger como bienes etnográficos la arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces. Este es el artículo 73C del proyecto de ley de patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid. Don Santiago, ¿con este artículo, con esta nueva ley, se puede salvar el Valle de los Caídos de los talibanes que quieren destruirlo? ¿O estos van a ser, igual que hicieron en Afganistán los talibanes, van a destruir el Valle de los Caídos, que es una joya arquitectónica de un balón incalculable? Pero esta gente ya lo vimos en el año 36. El tema de las artes, los libros y eso no les gusta. Les gusta quemarlos y destruirlos, ¿no? Sí, la verdad que es lamentable que la Cruz más alta y más grande del universo, y que con los brazos extendidos alberga a todos los que cayeron, murieron en uno u otro bando, la del Valle de los Caídos, no haya sido todavía objeto de protección por la administración que tiene sus competencias, que no es otra que la Comunidad de Madrid y que podría haberlo declarado bien de interés cultural, como obviamente tiene esas condiciones y características. No lo ha hecho de esa forma concreta, pero lo va a recoger dentro del patrimonio etnográfico, que de luego cruces como esta, que además ha sido reconocida por el libro Guinness de los récords, bueno, pues merece esa protección dentro del patrimonio etnográfico. La ley es una ley general, luego hará falta los informes técnicos o arquitectónicos que pongan en evidencia la construcción, la singularidad y la necesidad de la protección. Luego es un primer paso, sobre todo cuando se ve que lo que molesta en el Valle de los Caídos no es ni la tumba de Franco y si me apuran tampoco la de José Antonio. Esas son excusas. Lo que molesta es que sea una cruz que se vea en cuanto se sale de Madrid, se vence ya la Cuesta de Asperdices, se llega a Villalba y es el símbolo de la paz y de la reconciliación. Los enemigos de la paz y la reconciliación, que es el mensaje que nos dio nuestro señor, de luego le tienen mucha fobia y, por supuesto, que iban hacia ella, como hicieron los talibanes con esos bienes de interés cultural que tanto nos asombró a Occidente.